Lo que pasó fue, antes de ayer, que vino una señora a hacerse pasar como una clienta y me preguntó si había pañal, Pavisek recién nacido. Le dije que se fijara ahí donde están los pañales y yo estaba sentada en la caja y no me di cuenta. Ella pegó 10.000 vueltas, eran como las 6 de la tarde aproximadamente y robó dos whisky, aproximadamente 980 cada uno. Bueno, lo que pasó hoy fue que la misma señora volvió al supermercado y había mucha gente, entre todos nos avisamos que era la misma señora que robó antes de ayer y le reconocimos, la atajamos ahí, vino la policía, le mostramos los videos de la señora, después cuando salimos afuera, la señora estaba posada afuera y le estaba esperando un hombre, un auto negro, el cual está estacionado ahora acá afuera, del local. Entonces le reconocimos también al señor que robó en la otra sucursal, ya venían robando de antes y fue hoy cuando le... ¿Cómo es? Cuando le agarramos a los dos juntos. Porque el señor no había ingresado al supermercado, pero le reconocimos del otro supermercado que había robado, que estaba esperándole afuera a la señora. Eso pasó hoy. Bueno, vamos a ver. 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 Vamos a ver.